Las salas de cuidado pediátrico, pero también construir las salas de atención automayor. Desarrollar el anillo vial del norte y el anillo vial del sur. El anillo vial del sur es el intercambiador de la autopista, la conexión de la 1 de mayo de la avenida Bosa, de las Américas, de la Muisca y de la Villavicencio a la Ló. Si no, no nos va a servir para nada a dos millones de habitantes de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Bosa. Por eso es clave que exista esta conexión y que se construyan estas avenidas, igual que el intercambiador de la autopista sur, entrada y salida de Bosa, para acabar con el trancón de la gente que va a salir por la autopista sur. Y obviamente, pues la primera línea del metro. Y en el caso de la segunda, en el caso del anillo vial del norte, pues la segunda línea del metro, que comienza en Chapinero, Basú y llega en Gativá. Pero también la terminación de la avenida Boyacá, de la 170 a la 183, que es lo que se está haciendo ahorita, y de la 183 a la 237. Necesitamos avenidas realmente interconectadas. La avenida La Sirena, la ampliación del puente de la avenida La Sirena, que es la calle 153, obviamente la ampliación de la autopista norte, que se termine, igual que la séptima. La avenida San Antonio, que se le hagan las orejas, que comience a funcionar, primero que todo, porque no está funcionando. Una obra que se terminó hace más de tres años y no está funcionando. Y se le hagan las orejas para que realmente tenga conexión con la autopista norte, y no que se vaya a generar un trancón, tanto en la autopista norte como en la séptima. Una avenida espectacular, pero sin orejas y sin conexión para tomar las otras avenidas. Es una cosa de locos. La Córdoba, la Córdoba, que ahorita hemos logrado toda su recuperación, de la 175 a la 170, de la 170 a la 175, pero que debe llegar hasta la 183. Entonces, ese es el trabajo. Por eso queremos volver a ser concejales del 2024 al 2027, pero sobre todo para incluir todos estos planes especiales en el Plan de Desarrollo Distrital, para seguir trabajando por lo social, con democracia y bienestar para la ciudadanía. Y eso significa seguir impulsando la seguridad, seguir impulsando el empleo, la educación, la salud, la movilidad, el ambiente y el hábitat, la cultura, y entre la cultura, el arte y el deporte, porque eso es lo que le hará bienestar a todas y todos los bogotanos. En ese recorrido por localidades, ¿qué le dicen también? ¿Qué recoge? Mucha, mucha información, sobre todo sobre estos temas sociales, sobre la inseguridad que está habiendo Bogotá, los trancones de la ciudad, de por qué la movilidad, de por qué la falta de salud para las personas mayores, del tema de la discapacidad. Todo esto que hemos dicho lo hemos recogido en todos los recorridos que estamos haciendo por la localidad, decidiendo a compartir, porque esa es la democracia participativa de forma directa y es la que estamos haciendo y la que hemos hecho todo el tiempo en estos 26 años, desde cuando fuimos ediles, congresistas de la República, concejales, y ahora pues no solo en campaña, sino siempre estamos en la calle con el deporte, con la lucha, con los problemas sociales, peleando por los barrios que no tienen acueducto y alcantarillado, lo tengan, por la petar canoas, por la construcción del Tunjuelo, del canal Tunjuelo, para que nos inunden nuestras localidades, etcétera, etcétera. Este es un trabajo permanente de control político, de gestión presupuestal y lógicamente de proyectos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer en las guayacanes que siguen presentándose muchos accidentes? Primero, el contratista la entregue, es que el contratista no la ha entregado, la vieron sin que estuviera lista, y entonces pues el contratista tiene que ponerle los semáforos, tiene que demarcarla y ponerle iluminación. Pero ahí estamos encima, justamente porque necesitamos ese pedazo de la primera de mayo de las guayacanes a la ló, pero por ahora de las guayacanes a conectarnos con el pedazo que ya está viviendo en la Universidad Distrital de Bosa. Y también que de Bosa conecte con el municipio de Soacha por una nueva avenida que hay, ¿no? La ló. Sí, claro. La ló, claro. Eso ya está contratado por la ANI, es la ló desde el recreo hasta la 13, y que liciten nuevamente la 13, porque si no vamos a quedar embotellados. Esta ciudad necesita tener anillos, y que realmente el plan maestro de movilidad se desarrolle en todos los espacios. Si no, vamos a quedar con una ciudad, con muchos carros, pero totalmente interconectados. Yo creo que esta administración, si algo ha hecho, es construir muchas, muchas obras. Pero esas obras que está haciendo esta administración deberían haber estado hace 30 años. Entonces necesitamos las obras del día de hoy, porque somos nueve millones de habitantes. Y de cerrar, ¿cuál es la importancia de la mujer justamente en la campaña de Buenos Aires? No, total. Yo tengo, yo creo que soy el único, muy preocupados, miren, de nueve candidatos a la alcaldía, en el sistema del cuidado, ni una sola mujer. Entonces muchos dirán, mucha gente se excusa diciendo, es que a la alcaldesa le fue muy mal. Entonces yo digo, ¿y cuántos hombres alcalde hemos tenido que les ha ido muy mal y seguimos dándole la oportunidad a los hombres que está bien? Entonces, ni una sola mujer alcaldesa, no sabemos si los partidos le cerraron las puertas, o si ellas se dan cuenta que para las mujeres es muy difícil hacer política en esta ciudad, por más que digamos que estamos en el siglo XXI, que no al feminicidio, que el machismo se ha erradicado, que este es un sistema del cuidado del 50 al 50, la realidad es diferente. Pero nosotros lo que decimos en el discurso, lo hacemos en la práctica. Tenemos el 65% de nuestras 16 candidatos a la JAL, son mujeres, son mujeres. En Bosa, Silvana Alvarado con el helio 87. En Engativá, Eliana Chávez con el helio 87. En Mártires, Daniela Mora con el helio 87. En Teusaquillo, Marisol Piedraita con el helio 87. En Chapinero, Juanita con el helio 87. En Barrios Unidos, Ana María Collazo con el helio 87. En Candelaria, Ruth Carreño con el helio 87. En San Cristóbal, Olga con el helio 84. Ciudad Bolívar, Flor Alba de Guizamón con el helio 87. Tuncuelito, Andrea Nieto con el helio 87. Y podríamos seguir. O sea, que lo que decimos es verdad. Consejal, muy amable. A ustedes, muchas gracias.